Y ahora vamos a dar paso a nuestro gran amigo, así amigo de todos, muy queridos acá en UCIL, Osvaldo, que siempre se da una escapada todos los años y que justo también en esta última que estuvo acá en Lima lo agarró a la justa porque regresando él a México, o sea, vino toda esta coyuntura de cierre de fronteras y todo. Así que, Osvaldo, ¿estás ahí? Osvaldo. Activa tu micro, Osvaldo. Ya. Ya está. Hola, hola. Es que parecía que estaba desactivado. Ya, listo. Las pantallas tuyas, Osvaldo. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a todos por la invitación. He tenido la oportunidad de estar en los anteriores DAC. Y creo que ahora en este nuevo formato también iniciamos y un gusto participar nuevamente con la UCIL. Creo que me tienes que habilitar, Rafa, la posibilidad de la pantalla. ¿Está? ¿Está? Bien. El diseño en tiempos de pandemia. El diseño se centra en conocer de manera real quién es el público objetivo, qué características tiene, qué características posee y la cultura a la cual se refiere. Históricamente, el diseño se ha comprobado en su participación en momentos de crisis, tanto todo lo que ha existido en la humanidad, desde cuestiones bélicas, desde cuestiones sociales, de repente cuestiones de salud, conflictos, momentos de paz, problemas ideológicos o políticos, o incluso algunas cuestiones culturales o de depresiones económicas. El diseño ha evolucionado considerablemente desde que se asumió el reto de profesionalizar el oficio. Pero el diseño, el diseño, el diseño, podría ser un gran aliado en estos tiempos de pandemia. Resulta que si nosotros nos damos cuenta, muchas oportunidades se han dado en términos de diseño, en todos los niveles, desde el punto de vista del mundo del afiche, las marcas, los diseños editoriales, todo ha venido siendo con una característica con el fin específico de establecer un mensaje hacia un público determinado y con un punto efectivo y eficaz. Yo voy a tocar el día de hoy un tema muy particular que lleva como nombre que en tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Si bien es cierto, esta frase se ha utilizado de manera muy propositiva, altamente positiva, por demás alentadora en términos de apoyo personal, o incluso en términos de emprendimiento, cuando la gente está sintiendo el agua hasta el cuello, se dice, mientras que unos están llorando, otros se ponen a vender pañuelos. Entonces, eso es una realidad. Pero hoy en día, en el diseño gráfico, de una u otra manera, esta frase ha sido utilizada de una manera muy diferente. Esta óptica que estoy planteando, es importante considerarla no como una visión negativa, sino como el partir de una realidad que hay que conocer. El diseño es comunicación visual, lo sabemos. Es el lenguaje con el que comunicar gráficamente podemos establecer ideas o conceptos y que con toda esa información ordenada, jerarquizada, ilustrada, puede lucharse contra esta epidemia, incluso haciendo que todos los materiales de divulgación, que son gráfica promocional, gráfica promocional, guías con consejos, lleguen a un mejor público o a toda la población para informar lo que se está pidiendo. Cómo cuidarse de enfermedades, cómo protegernos de aquello que nos derrota, qué hacer, comprender que el planeta que estamos viviendo es particularmente maravilloso y que necesita de nuestra capacidad de ser creativos. Esto solamente se va a dar con un cambio sustancial, pero un cambio que tiene que ver con los esquemas que han dominado al saber humano durante más de un siglo y que no tiene que ser aprovechando o sacando provecho de la humanidad a partir de una creatividad mal enfocada. Yo pienso que la creatividad debe ser estimada como un modo de satisfacer un anhelo, como una búsqueda de un nuevo objetivo, como un estado de experiencia o de la existencia, como una posibilidad amplia de resolver uno o muchos problemas y en este sentido, el día de hoy, informar sobre una pandemia. Hoy día la creatividad es uno de los principales elementos que tiene el ser humano para liberarse de todos los grilletes informativos y no solo de respuestas condicionadas, sino también de las elecciones habituales. La creatividad humana se vale de múltiples cosas, de lo que existe, de lo que se encuentra, lo va modificando a partir de formas impredecibles, está comprometida con lo visible, con lo invisible, se da la procuración de un pensamiento divergente, con una originalidad esta sin cansancio y, por supuesto, una libertad ilimitada. Pero aquí hay un punto importante. El diseño no es para filosofar. El diseño es para la vida. El diseño crea cultura. La cultura moldea valores. Los valores determinan el futuro. Y creo que hoy tenemos que poner ampliamente detalle en este tipo de situaciones. Tenemos que establecer en qué cultura estamos viviendo, en qué cultura nos estamos moviendo, qué valores estamos manteniendo, cuáles vamos a dejar, cuáles vamos a producir, y qué nos va a determinar nuestro próximo futuro. Pongo estas imágenes aquí porque, desafortunadamente, en muchas ciudades, al menos de mi país, no sé si eso esté pasando en Perú, pero desafortunadamente, mucha gente está atacando a aquellos que nos están ayudando. Mucha gente está discriminando a los médicos, a las enfermeras, cuando en realidad, como viene esta ilustración que está colocándose en esta imagen, son los grandes héroes que nos están salvando, que están ayudando, que están protegiendo, que están cuidando a nuestra gente y que, posteriormente, aquellos que desafortunadamente los han discriminado y golpeado, necesitarán en algún momento de este tipo de personas. A ese tipo de valores son los que me refiero. Aquellas situaciones donde hay que generar cultura, donde hay que generar buena imagen, buena gráfica, gráfica que nos ayude, gráfica que nos enseñe, que nos aprenda, que nos reaprenda, que nos permita informarnos, como estas ilustraciones, que nos inducen a ser héroes también, pero a utilizar mecanismos y personajes que ya conocemos de anteriores momentos, convertirlos a una información verídica inmediata para darnos a entender situaciones, desde una simple cinta colocada en un lugar, para poder aprender que ahora tenemos que mantener una sana distancia. Ahora establecer que el mundo ha cambiado y que los espacios han cambiado, que nosotros debemos estar pendientes y presentes de que los lugares donde vamos a acudir ya cambiaron. Pero como diseñadores, basta con una flecha, basta con un símbolo, basta con una gráfica informativa para que podamos ayudar a que la gente reaprenda su nuevo sentir, su nuevo entorno, su nueva manera de vivir. Pero no hay que olvidar que también nosotros somos gente. A partir de este punto surge una nueva situación. La oportunidad contra el oportunismo. Así, como se los he comentado, tenemos la oportunidad como diseñadores de enfrentarnos a este nuevo mundo, de diseñar nuestro mundo, de diseñar el mundo de las personas, de ayudarnos a que nuestro mundo sea más ameno. Bien lo decía Ronald Shakespeare, que aquello que no esté diseñado para que ayude a las personas, entonces no es un buen diseño. Ahora tenemos la oportunidad. Y sé que hay grandes diseñadores, como lo presentaba hace un rato Tere, grandes portadas, grandes diseños, grandes layouts de periódico, que están realizando oportunamente gráfica, que ayuda total y directamente a informar a las personas, a no volverlas, a panicarlas, pues, a no volverlas temerosas, sino informar de buena medida. Pero hay personas que trabajan con el oportunismo. Yo con esto no quiero decir que estoy en contra de los memes que se presentan en las redes sociales. Pero bueno, a lo mejor alguien oportunamente utiliza esta característica para autovenderse. Este oportunismo que se hace presente en esta característica, a lo mejor de algunas imágenes con cierto humor. Algunas que nos están diciendo de repente, ¿cómo vamos a quedar después de la pandemia? ¿Cómo vamos a quedar después de la cuarentena? ¿Cómo vamos a quedar en este sentido? ¿O qué es lo que está pasando? Porque a lo mejor ustedes no saben qué sucede detrás de las pantallas. ¿Cómo estamos vestidos ahorita los diseñadores que estamos dando esta plática? ¿Cómo están sus profesores? ¿Cómo están los alumnos sentados en su computadora o detrás de la computadora? Pero también llegan estas características oportunistas. Repito, yo no estoy en contra de los memes. No quiero ser un apologista de los memes, pero sí quiero ser un evidenciador. Y al menos yo negar, ahorita estoy ocupando estas imágenes, pero yo me niego a repetir, a replicar este tipo de memes. ¿Por qué? Porque aunque son de un humor muy negro, también quiero tener cierto respeto por la gente que ha fallecido. Desafortunadamente, todavía el día de hoy, hay gente, al menos en la ciudad de Puebla, donde yo radico, en algunas ciudades de mi país, que no cree que la pandemia está vigente o que existe para empezar. Creen que es una broma más, que es una mentira generada por el gobierno, que es una manipulación de algunos grupos o de izquierda o de derecha o de no sé qué rubro. Y están generando, yo no sé si por un factor de burla, o a lo mejor, esa es la manera de repente de sacar también ese miedo a través de este tipo de gráfica, a través de este tipo de imágenes. Siempre he pensado que el diseño, el buen diseño, es para compartir, no para competir. El diseño se comparte, no se compite. Que compitan los automovilistas, que compitan los beisbolistas, los boxeadores, los atletas. Pero en el diseño se comparte, no se compite. Y se comparte buen diseño. Pero desafortunadamente, hay quien utiliza esa creatividad y ocupan el diseño de manera oportunista. Están haciendo pañuelos de otra manera, de una crisis que se está estableciendo. Aparecen oportunistas del diseño que aprovechan para bien o para mal esta situación para hacerse notar ellos, para venderse, para autopromocionarse, para obtener likes o convertirse en estos rockstars o astros del diseño con la bandera de hacer diseño social crítico. Propagan su gráfica en las redes sociales para tratar de hacer buscar un efecto impactante en el receptor con sus respectivos mensajes y que en realidad hoy día mucho se ha diluido con toda esta improvisación para el buen uso del diseño que ha brillado por su ausencia en la mayoría de los casos. Con el respeto que merece la gráfica que estoy presentando, no estoy criticando y respetaré mucho a las personas que la hicieron. Pero lo que quiero dejar claro y quiero evidenciar, el día de hoy o a partir de un mes han salido en cantidad de convocatorias, de concursos contra el coronavirus, a favor del coronavirus, evidenciar el coronavirus. Y me preocupa porque sin ser tan estrictamente crítico, los símbolos que están colocando muchos diseñadores, repito, a quien yo respeto mucho quien lo haya hecho, no estoy criticando, simplemente es que al menos yo como un criterio en particular me he negado a participar en tanta cantidad de invitaciones que de repente me hacen por el simple hecho de figurar, por el simple hecho de aparecer. Hay símbolos que yo no entiendo por qué están poniéndolos, no entiendo qué tiene que ver un futbolista con cabeza de coronavirus pateando la pelota que es la tierra. Tal vez ahora soy yo el que me estoy impidiendo, el que me estoy negando, soy yo el que me estoy provocando un problema, pero al menos no estoy participando en estas cosas. Y miren, yo le estoy presentando 16, 17, 20 imágenes. No tengo relación del por qué esta imagen existe. ¿Qué relación tiene que ver Trump contra el virus? ¿Será porque los dos son los grandes enemigos o a qué se refiere? Y así como estas, hay miles de imágenes, miles de imágenes y desafortunadamente, desafortunadamente, los diseñadores que están invadiendo las redes sociales están llenando de estas imágenes las mismas redes y no lo están haciendo desde un punto de vista investigativo, desde un punto de vista informativo. Como bien lo decía Tere, resulta que ahora hay mucha gente experta en este tipo de temas. Solamente lo están haciendo por aparecer, por el simple hecho de sumar más likes, de sumar más aceptación pública. Y eso es lo que me puede preocupar. Hablé hace un rato de que el diseño genera cultura y la cultura genera valores y los valores generan un futuro. Me preocupa el futuro. Un futuro convertido en egos. Un futuro complicado. Pero de ahí me hago la siguiente pregunta. ¿Puede el diseño realmente ayudar a detener la expansión del coronavirus? O sea, el diseñador, por el simple hecho de ser consciente de su tiempo, de su espacio, del momento crítico que estamos viviendo, ¿puede producir gráfica efectiva que nos salve de esta emergencia sanitaria? ¿O es realmente un momento de crisis para aprovecharla y autopromocionarnos o vendernos como diseñadores socialmente preocupados? El diseño, el buen diseño, podría ser un gran aliado de todas estas grandes soluciones. El diseño gráfico no es lo que va a ayudar a salvar al mundo de la pandemia, pero se puede sumar ampliamente con ello a través de querer comunicar con una intención y con una gran responsabilidad. La comunicación gráfica por sí sola no va a evitar la propagación de este virus, pero sí puede ser una gran aliada para concientizar a la sociedad. si basta con que un vecino odia a otro para que el odio cunda de vecino en vecino, yo sí creo que si un buen diseño informa bien, basta con que otro también informa bien y uno a otro, uno a otro, uno a otro se pueda comunicar amplia y llanamente a la sociedad y a la humanidad. Estamos viviendo una situación excepcional hoy día. Estamos esperando información de todo tipo. Tenemos la obligación de desechar la que no sirve. Todos los recursos de los que se dispongan en la comunicación visual son bienvenidos. Transmitir la información de la mejor manera posible, unir los esfuerzos que sean importantes para poder desarrollarnos. Hay ejemplos que nos dicen mi trato de salir, tratamiento de COVID o ejemplos que te dicen por si tienes gana de salir de casa. El día de hoy mucha gente ha comprobado que los estados de ánimo influyen en la salud. Los estados emocionales negativos provocan un descenso en la respuesta inmunológica del organismo. Si pretende ser un agente de cambio, un comunicador, un gráfico sin límites, un creador impresionante, pero tu actitud no cambia, ¿cómo entonces pretenderás cambiar la actitud de los demás? Hay que empezar por ti mismo. Cambia para cambiar. Sea gente de ti mismo. Cree en ti. Sé positivo para ti. Así serás positivo para los demás y crearás. Vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta. La vamos a librar. Vamos a estar bien. La profesión va a continuar. La educación va a continuar. Desde un aula, sí. Desde un espacio de tu cuarto, de tu casa, sí. Desde un parque, sí. Desde donde sea. Pero empieza por ti. Empieza por ti. Vamos a cambiar. Tenle paciencia a tus profesores si eres estudiante. Tenle mucha paciencia. Apenas le estamos agarrando la onda a la tecnología. Tennos mucha paciencia. No somos expertos como tú. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias. Realmente muy emocionante. Muy emocionante y sobre todo reflexivo en la última parte de tu presentación. Es esto. Si queremos ser diseñadores agentes de cambio, pues tenemos que empezar dando el ejemplo nosotros. Si nosotros no cambiamos, si no nos adaptamos, si no tratamos de llevar una vida normal, este nuevo normal, como decía Tere, o sea, no vamos a poder enfrentar nada. El diseño per se no es el que va a cambiar. Es los instrumentos que vamos a utilizar nosotros para poder lograr estos cambios. Y sobre todo llevar nuestra profesión adelante, que eso es lo que más nos preocupa en este conversatorio que hemos tenido, en que nosotros somos los principales protagonistas de que esta profesión siga existiendo, siga creciendo, ¿no? Y que sobre todo se adapte a esta nueva situación, a este nuevo mundo que nos toca enfrentar. Y sobre todo a ustedes jóvenes les toca llevar este nuevo camino hacia adelante. Ustedes que están en las aulas y que ya muy pronto terminan, están enfrentando una nueva situación del diseño, están enfrentando una nueva posición del diseño y lo van a tener que llevar y tienen esa responsabilidad. Así como a nosotros nos tocó la responsabilidad de segunda parte del tiempo, pues ahora ya es el tiempo de ustedes y seguir adelante con esto. Bueno, finalmente hemos llegado al término de este primer diseño agente de cambio en esta nueva era virtual, en esta era digital, que realmente salió muy bueno, muy divertido. Hemos empezado con 230 y tantas personas, tuvimos un pico de 260 y ahorita estamos terminando con 254 que es un muy buen número. Muchas gracias chicos, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, por haber estado conectados todos estos minutos. Hemos visto sus mensajes, muchísimas gracias, es muy alentador los mensajes que han estado poniendo todo el momento en el chat. Y nada, quizás les doy un pase a unas últimas palabras de despedida a cada uno de ustedes. Maru, ¿estás por ahí? ¿O ya salió Maru? No, aquí estoy. Maru, tus palabras finales de despedida para decirnos chao. Sí, no, pues muchísimas gracias, Rafa, la verdad, disfruté mucho esto. Pues bueno, vemos que hay muchos puntos de vista en cuanto a la percepción que tenemos de todo esto que está pasando. Yo coincido también en algo que dijo Tere, que somos muy afortunados de alguna forma de estar viviendo este momento también de la historia, ¿verdad? Porque va a haber muchas cosas que se van a cambiar. El otro día bromeaba yo con mis alumnos de que les decían no, es que el verbo salir. Dentro de muchos años van a decir es que había un verbo entonces, que era salir, pero ya no se usa. Entonces, este, este, y pues bueno, pues sí, vamos a tener muchos cambios, pero yo creo que también va a haber muchas cosas o sea, en las que vamos a mejorar y que vamos a estar mucho más este, pendientes de eso que ahorita estamos muy como ensimismados entre, en nosotros mismos y ¿ensimismados está bien dicho? Este, pero, pero bueno, no, fue un placer la verdad haber compartido este espacio con con mis colegas diseñadores que admiro bastante. Gracias, la verdad, mil gracias. Un besote enorme y un abrazote enorme. Sí, pues y sigue pendiente tu visita. Ya nos ya nos dijo que estaba este año y Sí, no es Juan, es Chana total. Nada, íbamos a cruzar la frontera para estar con la Tere, pero ya ni modo, va a ser el próximo año y de todas maneras va a ser el próximo año. Sí, sí, va a ser el próximo año porque nos quedamos con el boleto, yo me quedé con el boleto. Y no, yo también, ya estaba programado, estaba todo. Listo, paso la pantalla, Fabián. Un beso a todos. Un abrazo. Fabi. Sí, bueno, no mucho para decir, más que todo agradecer que está buenísimo que nos hayamos encontrado acá y sobre todo decir qué lindo que es Latinoamérica, que nos encontremos, que haya tantos estudiantes conectados, el esfuerzo que están haciendo en sus casas, en situaciones muy particulares. Sí, además muy Latinoamérica porque hemos tenido acá gente de la Patagonia, Bogotá, Ciudad de Panamá, Santo Domingo, Santiago de Chile, La Paz, han habido bastantes paseños, Lima, los chicos de UCIR, chicos de otras universidades, ha estado fabulosa la conexión. Solamente dos palabras que traten de ponerle un poco de humor, de ingenio. Brasil también está. Y paciencia. Dale, muchísima paciencia. Gracias, Fabián, un fuerte abrazo también. Ya nos vemos pronto. Un buen vino, un buen vino y una parrilla. Benito, Benito, tus palabras para despedirnos. ¿Me escuchan? Sí, está perfecto. De esa manera me parece que es el común denominador de los que estamos involucrados. Agradecer la iniciativa, espero que estos diversos puntos de vista de cierta manera les hayan hecho algunos reflexionar, sacudir, soñar, motivarse y me parece que hay vida en el diseño y hay vida aparte del diseño. Entonces, agradecerles a todos que se cuiden mucho y les mando un abrazo de manera virtual. Gracias, Beno. Un abrazo. Nos vemos pronto. Tere, querida, un besote. Tus palabras para despedirnos. Muchas gracias, Rafa, por invitarnos, por tenernos a siempre ser el causante de esta, de esta, de este conjunto de gente que nos queremos y nos volvemos a ver y nos queremos cada vez más. Yo también, la verdad que los quiero mucho y me encanta la vibra y el espíritu. Era, fue un buen descanso después de estar preparando clases y clases, oírlos y verlos y fue un proceso creativo padre poner en slides esta presentación. Se los agradezco mucho y pues a cuidarnos para poder volver a vernos, a quedarnos en casa. Un besote. Nos vemos pronto. Bye, Holguita, ¿por dónde andas? Aquí, aquí, desde el lado más humano que tengo con mis enanos, aquí. Como vieron mi día a día, mi día a día, seguimos, seguimos desde aquí, nada. Muchas gracias por todo, me he divertido mucho, en verdad, este, el proceso de la creación, el aterrizaje de las ideas, el escucharlos a ustedes y ahora sumar a mi pensamiento. Este, muchas gracias, muchas gracias a todos desde aquí. Un abrazo, siempre agradecido, gracias chicos. Ya te he dicho mil veces que te quiero mucho, ¿no es cierto? Yo también, yo también. Chao. Chao, chao. Chao. Osvaldo, contigo terminamos. Claro, muchas gracias Rafa. Nuevamente, no tengo palabras para ti, especialmente agradecerte todas las veces que me has permitido la oportunidad de platicar con los muchachos, de reunirme con los grandes amigos que ya de años atrás nos conocemos. No tenemos en realidad una verdad absoluta, ni la idea era venirla a plantear, más bien era charlar sobre lo que cada uno de nosotros piensa en términos de esta realidad que estamos viviendo. Pero yo creo que efectivamente tenemos que salir airosos, pensando positivo, enfocando nuestras energías, pidiéndole a todos los elementos que de repente se unan para que esto funcione. Pero yo creo que también y creo mucho en la energía positiva de que si todos nos unimos pensando en que esto va a salir a flote, nuestros ánimos van a levantarse mucho. Y yo estoy seguro que desde la casa levantaremos la fuerza. Un abrazo para todos. Se les quiere con todo el calor. Un abrazo, Osvaldo, se te quiere mucho. Ay, Osvaldo. Vaya a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los chicos, a todas las personas que han estado aquí hoy día. Besotes para todos. Besos para todos, abrazos para todos y nos vemos pronto porque ya viene DAC, segunda versión. En pocas semanas anunciamos los invitados y anunciamos quienes van a estar acá. Ya los esperamos nuevamente. Chao, muchas gracias. Ya párale. Adiós. Sotes, cuídense. Bye, muchas gracias. Saludos. Bye.